A los ciudadanos les preocupa el paro, a los ciudadanos les preocupa la precariedad, a los ciudadanos les preocupa que buena parte de nuestros jóvenes se vayan, habrá que acabar con los desahucios, se suben las tasas universitarias, se encarecen los medicamentos, esto servía para pagar la deuda y para rescatar al sector financiero libertad, igualdad y fraternidad. Voy a ser como muy rápido, poco buscando que haya un segundo turno de conversación, ha sugerido Alejandro, y con unas entradas rápidas en una perspectiva a un problema que podría, según la tarjeta de invitación a esta reunión de esta noche, los cambios políticos, y con las razones de los cambios políticos. Parto de un sentimiento que creo que compartimos todos nosotros, es el de estar viviendo un momento excepcional. Ha habido en la historia moderna momentos que han tenido ese carácter, han tenido esa fuerza simbólica, hubo momentos en los que la conciencia era de jugarnos un futuro, de construir un futuro, o de fallar en esa construcción. Todos somos lo suficientemente críticos como para saber que no todo depende de la voluntad. Aquella, llamaremos arrogante, posición de los prometeos modernos que creían que con su desafío, la historia era una cosa ya construida. No, pensamos en una distancia que nos permite pensar que junto a las voluntades, concitadas en este caso por una misma tensión moral, es también necesaria aquella construcción de las mediaciones que hacen posible aquello que en este momento estamos todos deseando. Una sociedad diferente, una sociedad que se ampare de los principios morales que la misma historia moderna ha construido y que no son otros que aquellos de los idearios, de las revoluciones diferentes que se han ido construyendo a lo largo de los últimos tres siglos. Este carácter de excepción, para los que estuvimos y nos paseábamos el pasado sábado desde el Cibeles a Sol, en esa comunidad llena de tensión utópica, llena de voluntad revolucionaria, en esa situación creo que se compartía algo más que las ideas, se compartía también un entusiasmo, ese entusiasmo que un filósofo ilustrado como Kant ponía siempre como el horizonte de la voluntad. La voluntad aquel día habló con entusiasmo, dice él, que creyó en aquello de lo que se hablaba, es decir, de aquella revolución francesa que llegaba a las puertas de Königsberg a través de sus correos y que Kant abraza con entusiasmo, dando casi por finalizado el periodo del ancien régimen, el del despotismo, el del autoritarismo, el de las monarquías absolutas. Hoy estamos en un umbral complejo, en un umbral lleno de inquietudes, pero de desafíos que terminarán siendo un poco parte de nuestra agenda política más inmediata. Pero quería plantear dos posibles perspectivas respecto a la situación actual. Estamos, la primera que voy a hacer como más rápidamente, estamos como atrapados por un actualismo que es el de los acontecimientos reseñados en las agendas políticas de cada día. Estamos siendo casi víctimas de una especie de actualidad desbordada con hombres fantasma, que son los que vehiculan ese viaje casi insoportable de la corrupción, de las manipulaciones mediáticas, de los nombres con mayúscula, que no voy a nombrar ninguno solo, que terminan construyendo a través de los media una especie de pantalla en la que, como las antiguas cintas de medios, van pasando todos los nombres con todas las historias, con todas las corrupciones, somos víctimas de asumir como mapa de nuestro tiempo ese mapa de acontecimientos actualistas de cada día. Y no vemos más allá, otra vez los árboles no nos dejan ver el bosque. Cuando estamos en una situación muchísimo más atenta y que en la lucha política deben de ser referencias obligadas, fundamentales para plantear cualquier estrategia. Nosotros no estamos para cambiar la actualidad, estamos para cambiar la historia. son asuntos diferentes. No es para cambiar los nombres de los manipuladores de las cuentas públicas, no es para los negociadores frente al Banco Central Europeo, no, somos los que pensamos que todo lo que está aconteciendo es consecuencia de un proceso, largo proceso, largo proceso, en el que se han ido produciendo sucesivas transformaciones, una tras otra, que son geopolíticas, económicas, culturales, civilizatorias incluso. Lo estoy viendo ahora, seguí sus cursos muchas veces, era un tímido, totalmente tímido, me refiero a un sociólogo llamado Pierre Bourdieu, que Andrés estima tanto. La última vez que los sindicatos franceses se reunieron en la Gare Saint-Lazare. Era un mitin, casi amotinamiento, no se cabían los halls de la Gare Saint-Lazare. Bourdieu no era alto, era un argelino marcadísimo, y se le dio la palabra. Se subió a una silla, se quitó la chaqueta, nunca he visto a nadie sudar tanto. Un poco obsceno. Su camisa significaba una tensión imposible, un esfuerzo colosal. Y volvieron en público para decir, se estaban comenzando las políticas de recortes sociales, y comenzó a decir aquello de, Señor Cheikh Sami, estamos en las puertas de un cambio de civilización. Si nosotros no detenemos este proceso, todos seremos víctimas. No habrán salvados ni perdedores. Todos seremos perdedores. Bourdieu, aquella tarde, hablaba en nombre de la humanidad. No hablaba en nombre de los petits comités. No hablaba en nombre de los pequeños intereses. Se habla, como Max decía, hay que tener un concepto fuerte de humanidad, y hay que defender la humanidad. Quizás la perspectiva internacionalista, que fue uno de los principios estratégicos de la segunda internacional, por ejemplo, esté hoy un poquito lejana de nuestros intereses, porque en base a la coyuntura, en base a las exigencias de tipo táctico, y sobre todo en base a las necesidades y a las urgencias de transformar nuestra sociedad, hoy priman por encima de todo, y estos no son los estados generales, cuidado, priman precisamente esa ansiedad que definitivamente nos hemos hecho ansiosos. Tú también, tú tremendamente ansiosos. Nos hemos protegido, nos hemos hecho ansiosos, ansiosos por llegar pronto, por no perder la oportunidad, por decidir sobre esto va a ser así. No digo que esta será la nuestra, pero esta es una oportunidad que no podemos perder. Pero estoy en contra de que sólo esta lectura, la lectura del actualismo, la lectura de las primeras páginas de los periódicos, de las páginas amarillas, del canallismo de turno, del privilegio que han obtenido los tertulianos, no citaré a nadie, lo tengo que proteger, digamos, por darle voz a una especie de foro virtual de contravenciones, de juegos, de decir, va a tener, pero, ¿qué quieren ustedes? Y sin embargo, vuestra propia reflexión, nuestros propios tripartits, nuestras tomas de posición, están muy vinculadas a esta maquinaria de la opinión pública que funciona de esta manera. Tenemos que tomar una distancia y saber a dónde vamos, qué queremos, y cómo lo vamos a construir. Tenemos que tener un ideal de una nueva sociedad y de una nueva democracia. La nueva democracia lo ponían los griegos como bandera blanca y azul a sus posiciones conservadoras. Pero estamos, me parece, transitando por un límite, una situación última en la que estamos obligados a tomar partido. No somos, quizás, pero podemos estar en condiciones de plantear un discurso global, aunque nosotros, quizás, tengamos después también que asumir las responsabilidades de un discurso local, regional, una experiencia ciudadana fuerte, una experiencia de política que integre las diferentes situaciones que se produzcan y que nosotros vamos a tener que llevar adelante. Si nos acercáramos solo por un momento a todo lo que se ha reflexionado, se ha escrito, se ha pensado durante los últimos que he sacado, he estado trabajando hoy precisamente, pero no voy a hacer uso de estas notas, a lo largo de estos últimos 20 años sobre las transformaciones, las transformaciones del mundo contemporáneo, nos quedaríamos absortos. Nunca en la historia de la humanidad ha habido un tiempo tan rápido, tan veloz, tan acelerado como nuestro. Nunca tenemos la suerte, la fortuna de vivir uno de esos tiempos veloces. Pero en los tiempos veloces se desmontan los códigos que quedan en vacío en las zonas, se repiensa cómo va a ser ese futuro, un futuro frente al que solo podemos tener una actitud ansiosa. Un pedagogo, yo lo voy a llamar un sociólogo, por favor, un pedagogo que se llama Bauman, Sigmund Bauman, escribía hace poco un texto, Bauman es el otro más afortunado, yo lo he invitado repetidas veces, nadie se toma los gin tonics como él, y nosotros lo dejamos siempre para el final del día, el gin tonic se debe tomar como aperitivo, se toma como aperitivo, luego vendrán los puertos, lo que sea, pero el gin se llama antes de comer, pasa un día. Decía, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en espectadores globales, globales, global, nos hemos convertido en espectadores globales, es como quien va, a una estación, se sube a aquel andén, al andén de la Meca, y pasa el DGV, el TGV, y uno se quiere subir al tren, y el tren pasó. El tren es la época, ¿sabes? Es la época, y no conseguimos porque las mediaciones clásicas, las elecciones políticas, se nos han venido abajo, no funcionan. Un proceso que se ha caracterizado en su globalidad, global, globalización, por el trastocamiento de todos los modelos heredados, todos los modelos que, si comparamos el mapa geopolítico de los años 50, con el mapa nuestro de hoy, nada se pareció nada. Pero si pudiéramos hacer una extrapolación y dijéramos cómo será el mundo dentro de 30 años, las sorpresas serían todavía mayores. Os lo prometo. Hay razones que son más empíricas. ¿Sabéis cuál ha sido el acontecimiento más importante del siglo XX? Ha habido acontecimientos importantes, ¿cómo no? Ha habido la gran guerra, a la que la revista de sociología histórica le ha dedicado un excelente número. Hubo una segunda guerra. A la primera no hay que llamarla primera guerra mundial, porque no se sabía que iba a haber una segunda. Se llamaba gran guerra. Además, había que decirlo en francés sin ser pedante. Los reporteros no hablaban inglés en el frente, hablaban francés. y hubo Hiroshima y Nagasaki, hubo Auschwitz y, perdón, y Gulags, y hubo Tutsis y Utus. ¿Sabéis cuál fue el fenómeno, el hecho más importante desde el punto de vista de la historia de la humanidad? El crecimiento demográfico. En 1900, éramos en el planeta 1.300 millones de habitantes. Lo que tiene hoy la India, y un poquito menos de lo que tiene China. En un siglo se multiplicó la población por 3.4. ¿Y qué se debe eso? La estadística aplicada a la demografía no no resuelve nada. Pero te resuelve un aluvión humano impresionante. Russo, que era un poco canalla, decía que todos los problemas resultan, se derivan de que somos más de dos. Esto ni siquiera para los coloquios domésticos, vale. Somos más de dos. Somos un poquito más. Se transforman las sociedades y apareció el sueño de construir una sociedad justa, libre. solidaria. Y el 19, con sus grandes proyectos sociales, construyó el sueño de lo que más tarde se llamaba el bienestar. Lo construyó. Las revoluciones hicieron posible ese sueño y la construcción fue penosísima, durísima, larga, larga, muy larga. Siempre me imagino ese momento y se me ocurre, lo he puesto a veces como ejercicio de clase y los chicos lo han hecho fantásticamente. Los primeros y viejos alumnos que son estupendas. Por ejemplo, que todos los miércoles del año 57 dos amigos se citaron en el pub del... ¿Dónde en el pub? ¿Dónde en el pub? El pub de la vida de la station en Londres, a tomarse unas pintas. Y decía, tú tienes que reconstruir las conversaciones de esos dos amigos durante un año, los miércoles de 1857 en el pub. Es la institución más alta que ha creado la cultura británica. El pub. Y encima se llama St. Patrick. St. Patrick es adorable. Uno tiene que elegir el nombre de los pubs que frecuenta, más que las cervezas que se sirven. St. Patrick. Pues promete casi todo. ¿De qué se hablaba en esas conversaciones? ¿Quién eran esos amigos? Los dos se llamaban... Charles. Uno se llama Charles... No. Charles Dickens. Que acababa de escribir un libro de Great Promise. Las grandes promesas. Y el pequeño Tui saltaba por los... vidrios esmirilados diciendo ¡Aló, Charles! Great Promise. Grandes esperanzas. Promesas. Y el otro que era. Era Marx. Que acababa de publicar la introducción a la política de la economía política. Un volumeto que se llevaba en el bolsillo para decir ¡Así se piensa! ¡Así se construye el mundo! El 19 creó los sueños. Y dio cuerpo a los sueños. Y eso se institucionalizó como dice mi amiga, en derechos. Una especie de derecho que es nuestra herencia moral. ¿Qué ha pasado en los sueños años? Voy muy rápido. Leo rápido. ¿Qué ha pasado en los sueños? Y digo a Podemos, pero esto va de Podemos. No quiero salir del actualismo. No quiero nombrar a nadie de la gaceta pública. ¿Qué ha pasado? Todas las transformaciones han permitido que en los sueños. Y ahora, ¿qué apareció? Un robo sujeto político. El capital. En sus dimensiones contemporáneas. Y la política se rindió. Un déficit político. Un déficit político y un plus económico financiero. Los siete, los ocho, los veintitantos. Cuidado. Estamos gobernados. El planeta está gobernado por un consejo de administración que nadie ha elegido de nosotros. ¿Quién? Viven. La última parte de economía y sociedad. ¿Dónde funda su legitimidad? Estamos en una situación parlamentaria comillas ilegítima. Y como hacen algunos que son mis lecturas preferidas, estamos regidos por un tecnofascismo. De nuevo cuño. Por un tecnofascismo. ¿Quién? ¿Quién elige a los administradores del planeta? Y mientras tanto, asistimos a un hecho político con todas sus consecuencias que es una complejidad nueva gobernada por unas instituciones internacionales absolutamente insuficientes. sustituidas, suplidas, por ese nuevo sistema económico que controla absolutamente todo. La legitimidad del nuevo poder se resuelve en términos de lo que se ha llamado el nuevo pragmatismo. reducir la inflación, eso que se llama after the facts, después de los hechos. ¿Funciona o no funciona? Esta es la teoría del más pertinente de los fontaneros. ¿Funciona o no funciona? Todo es fontanería. Y un poco de contabilidad. La mayor de las contables, frau Merkel. Y vamos a suponer que nunca la contabilidad obtuvo tanto prestigio. En un nivel global. Me gustan estos últimos gestos que tiene Obama ahora de... Chocante su apoyo a Grecia. Estos gestos últimos que está teniendo. Me alegra mucho. ¿Qué ha ocurrido en este momento? La retirada de los, llamaremos ideales políticos, que en última instancia son ideales morales. Son ideales morales. Desde Aristóteles, la política fue el arte de los posibles. Era el arte de los posibles. Y los posibles no son posibles, formales, abstractos, son formales, son históricamente construibles. Se construyen históricamente. Yo he llegado un momento en el que no es, dice, en España no es Grecia. ¿Cuántas veces he dicho eso? Hasta no lo hemos creído. No se trata de salvar la situación con el espejo de una situación todavía más precaria. Se trata de reivindicar un tipo de sociedad en la que los elementos que podemos llamar morales que han construido el ideario político del mundo moderno, no pueden estar en manos de administradores que no dan a tales valores o a tales principios la importancia que nosotros le damos. Estamos viviendo una experiencia política única. Y esa experiencia política tiene un nombre propio. Se llama Podemos. una situación de deterioro crónico, estable, permanente, y de pronto, una emergencia. Los muchachos que saben catalizar unos procesos sociales, un año de trabajo político como el de Podemos, cuantas veces lo hemos comentado estos días, han hecho posible una transformación inédita en la historia reciente. En un tiempo brevísimo, a lo mejor esos tres, casi cuatro millones de personas, ciudadanos, ciudadanas, que se habían distanciado de la política, vuelven a la política reivindicando a través de los modelos informales de organización Podemos. Ha salido, llamaremos, equilibrar lo jerárquico sin abusar, y lo horizontal que es importantísimo para que las estructuras, llamaremos, sociales, se reconozcan en el proceso político, se llega a producir una situación admirable. Se veía en la manifestación del sábado que se tiene que ver y que ha permitido que aparezca dentro de la historia reciente española, me refiero a esta historia política, un proceso de trabajo absolutamente nuevo, ha surgido un nuevo sujeto político cargado de responsabilidades que tiene que hacer frente precisamente a un desafío tremendamente importante. Somos nosotros, a fin de cuentas, y los mil otros que están reunidos aquí y allá, y que están dominados por la misma ansiedad, por la misma voluntad, por el mismo deseo, por la misma urgencia. aquí, comentábamos esta mañana, digamos, no todo es fácil. No todo es fácil. La lógica de lo político se confronta democráticamente con unas elecciones. Unas elecciones tienen algo de empírico su resultado. Y en este momento, un país como el nuestro, dado los modelos de ese bipartidismo, se abre a una nueva experiencia en la que nosotros tenemos que jugar un papel fundamental. Pero quería recordar tres aspectos fundamentales de este proceso. tenemos que tener, en primer lugar, unas ideas claras que articulen los programas con los que nos presentamos. No nos va a ser suficiente, digamos, anunciar nuestro deseo de victoria. Va a ser muy importante hacer público, porque hay mucha gente que todavía nos ha decidido, cuáles son nuestros programas políticos. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con las reformas fiscales? ¿Qué vamos a hacer con la cultura? ¿Qué vamos a hacer con la cultura? Tenemos que, quizás sistemáticamente, pero tenemos que dejar muy claro cuánto antes, tan pronto comience este proceso de elecciones regionales, locales. Tenemos que comenzar a fijar ya el abecedario de los programas básicos. Debe haber un trabajo nacional, un trabajo donde podemos, digamos, configure, digamos, una maqueta que ya está, pero que comience a obtener visibilidad. En este caso, nosotros no tenemos que ser miméticos, tenemos que representar, hay compañeros que han trabajado, recientemente en este mismo edificio se presentaba el informe del Zoro Ciudadano, que ha caído después en un solemne silencio, que hace poca justicia al trabajo de tantos compañeros, amigos, que han trabajado durante casi tres años para hacer una radiografía de eso que es el estado de esta región, del calamitoso estado de esta región. Hago recuerdo por ese excelente trabajo de tantos. Pero nosotros tenemos que situarnos en esa, tenemos que amar la verdad de las situaciones y tenemos que luchar contra esas situaciones. No podemos tolerar más, hay que asumir posiciones de activismo, de intervencionismo, hay que estar un poco definiendo esa frontera de programas, de ideas con las cuales vamos a construir. La escala será diferente, si municipal, si regional, si nacional, pero tiene que haber una especie de alma común, alma compartida. La segunda cuestión, debemos de construir al mismo tiempo que construimos los proyectos, los programas, tenemos que construir la democracia, tenemos que construir el estilo de participación, tenemos que construir la horizontalidad, tenemos que construir las relaciones del reconocimiento del otro, tenemos que construir una articulación plural de todos los ciudadanos. Ganaremos este desafío si conseguimos dar verosimilitud a las relaciones de reconocimiento. nos vamos a presentar como defensores en un proyecto democrático nuevo. Esto es vital. Esto es vital. Digamos, los formales, los aspectos más formales, me refiero no solo a los políticos jurídicos, sino también a otros, no deben coercitar, no deben controlar. Necesitamos establecer una especie de avanzadilla de lo que son los comportamientos políticos. Esto es muy importante. No ganamos si perdemos. No ganamos si dejamos gente fuera. Tenemos que construir, con nuestras mediaciones más dialécticas si son necesarias, una integración social fuerte. Tenemos los escenarios. Tercera cuestión. Hay que elegir precisamente los escenarios. Si hablamos de la ciudad, los que estáis en el Consejo Ciudadano Municipal, Tato y por aquí también, si se trata de la ciudad, hay que saber cómo moverse en la ciudad. No tiene que tener ni un solo barrio sin el eco de las palabras, de las reivindicaciones nuestras. Se trata de permeabilizar todas las redes. Se trata de construir una especie de polos de intervención con feedbacks diferentes. Se trata de eso. Nosotros los escenarios los vamos a elegir porque podemos, no porque podemos, podemos, sino porque podemos. Aquí se trata de construir una especie de entrada. ¿Cuál es el ideario con el que nosotros nos reconocemos? ¿Cuáles son las ideas fuertes con las cuales nos presentamos? ¿Cuál es la reivindicación moral? Sí. Escuché hace unos años una conferencia de Heufe, de Otzel Heufe, que decía, tituló la conferencia La moral como precio de lo moderno. Diciendo, la modernidad que nosotros tenemos ha dejado fuera la moralidad. La moral no entra. No entra. Un periodista italiano hizo una prueba. Se confesó unas 70 veces. desde Viral o Palermo. Selecciona 70 confesionarios y se confesó. Luego saca el libro con la transcripción de las confesiones. Un poco extravagante. Así lo hizo. Siempre que decía, yo no pago evado el fisco, el sacerdote decía, hijo, no te preocupes, no es una ley divina. No, es una ley divina. Ejercía su profesión. Solo tutelaba las leyes divinas. Qué prestigio. Pero si te cometías alguna travesura de tipo personal, haga atención con esto. Es un tema delicado. En fin. Cinco minutos de silencio de tu vida. ¿De qué estabas hablando? ¿Cuáles son nuestras ideas? Esta es la cuestión. Nosotros tenemos que construir. Hay que... La idea de construcción debe ser cada vez más fundamental. Debe ser cada vez más central. Todo ello da lugar a una... Todo ello da lugar a una actitud, con lo que quiero terminar para que podamos hablar. Una actitud que me parece fundamental. Hay que recuperar una clara tensión utópica. Nosotros como ciudadanos, como ciudadanos, tengamos los años que tengamos. Tenemos que recuperar una profunda tensión utópica. La hemos perdido. La hemos perdido. Un día, al Papa de la Victoria Station, Charles Dickens, la introducción a la economía política. Dickens le dice, ¿Puedo invitar a un amigo mío? Pues sí, invítenos. Será un placer. Casualmente también se llamaba Charles. El año 57, Charles Darwin lee en la tribuna de la Orion Academy of Science su famosa memoria sobre el origen de las especies. Estaban los tres. ¿De qué hablaban los tres? Hablaban de lo mismo. Hablaban de... El concepto fundamental de aquel momento se llamaba evolution. Evolution. Si le ponemos a evolution, hagamos un trabajito gráfico, una simple R, por favor, que sea roja. Aunque solo esté en paréntesis, evolution se transforma en... ¡Bravo! ¡El revolution! Y fijaros qué paso tan sencillo. Allí, curiosamente, en aquel papo que era un papo interesante, también estaba muy cercano, y el señor... El que se dio cuenta era precisamente Watson, que le dijo Charles... ¡Atención! Están... Podríamos acercarnos, siempre con aquel famoso abrido largo. El señor Charles, con Watson, y Watson le dice al señor... Dice... Estos señores tratan cosas mucho más interesantes que las muestras. ¿Por qué no cambiamos de papo? El señor Watson... Curioso. Nosotros no vamos a cambiar de... ¿Va? Sino que vamos a cambiar de situación. Vamos a cambiar de mentalidad, y vamos a recuperar ese... ese impulso utópico. Estamos cansados... de ver que las cosas... no funcionan. Estamos cansados de decir... vamos a cambiar de las cosas. Hay un día... que uno de mis escritores preferidos, que se llamaba... que uno de mis escritores... recibe... una carta... traída por un... una posta oficial... estamos en el año 41... la abre y encuentra una carta del señor... Thomas Mann... sorpresa... Thomas Mann, que me escribe... y dentro un cheque... firmado por Mann... que le dice a él... eh... querido señor Bussin... he llegado a saber... de la precariedad en la que usted vive... había vendido la semana anterior... en un anticuario de Ginebra... la cubertería de plata... acepte... acepte... de mi parte... este cheque... que la Sociedad de Autores Alemanes... le da... conociendo su situación. Pues sí... que hay aquellos que nunca aceptaron... favores... no sabe qué decir... devolverle el cheque... pero como le tenía una cierta... aprovechó la oportunidad... para escribirle la carta... maravillosa... que está en Marbach... que dice... Señor... honorable señor Mann... me ha sorprendido su gesto... hacía tiempo que no tenía un cheque... en mis manos... le daba... corroboraba su precariedad... dice... pero nunca he aceptado... favores... de este tipo... a propósito... siempre... se lo ha querido decir... pero me ha resultado incómodo... pero este es el momento... siempre... tengo la impresión de que usted está como con unos prismáticos... mirando... como se hunde Occidente... y con una... clara sonrisa... en su boca... parece que disfruta... con el sentimiento... dice... yo... no me reconozco... de esos prismáticos... yo quiero ser... un sensibilísimo... sismógrafo... en cuyo tambor... se registran... la más pequeña oscilación... de nuestro tiempo... nuestra actitud... va a ser esa... es registrar... esa sensibilidad... que permita... dar cuenta... registro... escritura... de los acontecimientos... de nuestro Dios... y tenemos... toda la oportunidad... de construir... ese futuro... de construir... ese futuro... un futuro que volverá... a poner... los ideales modernos... de la moral... en el centro... de nuestro... y terminará definiendo... la libertad... la igualdad... la fraternidad... la solitaridad... el reconocimiento... tenemos que volver... a recuperar... los ideales... republicanos... los ideales de una república... que construye... su horizonte político... desde ese espacio moral... a eso llamamos... república... y ahí nace... algo que es fundamental... que es... lo sagrado... del ciudadano... ser... ciudadano... es lo más importante... que políticamente... podemos abordar... es lo más... superior... superior... a la nación... perdonad... la heterodoxia... de mi argumento... luego vendrá... la community... luego vendrá... la comunidad... vendrá la nación... quizás... una tarde... llegue el estado... pero sin prisas... de momento... reconozcamos... al ciudadano... no... no le ha caído bien... a Teresa... esta... esta... confesión... del estado... pobrecito... pobrecito Hegel... perdonad... mis desviaciones... profesionales... pero... el bueno Hegel... dice... del estado... no hay concepto... es una patraña... una construcción... artificiosa... en 411... unos añitos... después... dice... toda... la historia moderna... es sólo... un largo... prólogo... para poder... construir... el estado... pero... en la que estamos... nosotros... podemos cambiar... tanto de vida... tenemos... una oportunidad... maravillosa... tenemos... una oportunidad... fantástica... el otro día... compartiendo... la calle... yo también... me levanté temprano... serían las seis y media... por ahí... comenzaba... a ver gente... seguida con las ilusiones... no sólo... en su corazón... sino también... en sus... trucajes... sus mochilas... sus banderolas... sus... Podemos... eh... todos hablaban... nunca había visto... un perfil... transversal... de diferentes... generaciones... de diferentes... antes... cuando íbamos... a las manifestaciones... se sabían... que eran los rostros... de la izquierda... pero allí había... todos los rostros... de una comunidad... que no soporta más... que no soporta más... las condiciones impuestas... por una lógica... del poder... que coincide... con el poder... económico... y financiero... y que tiene... la arrogancia... de un dictat... que hoy... se lo expone... a Grecia... con qué gargo... y con qué gallardía... está actuando... diplomáticamente... Grecia... el primer día... no reconocemos... a la troika... el segundo... no pediremos... financiación... a Rusia... el efecto... inmediato... se paraliza... el proceso... de presión... sobre Rusia... tiene que ser... aceptada... por unanimidad... por favor... el tercer día... Holanda... que tiene... el prestigio... un poco bajo... dice... no se entiende... yo también defiendo... pero es la historia... de un pueblo... que es capaz... de asumir... con entusiasmo... esa bandera... de su futuro... posiblemente... posiblemente... hace muchos años... no podríamos... ni imaginar... que compartiríamos... el entusiasmo... como lo estamos compartiendo... y... ese trabajo... es un trabajo... complicado... pero es un trabajo... pues... sabremos hacerlo... ahora tenemos... una agenda... muy complicada... terminan... la... configuración... de los... de la estructura... orgánica... de Podemos... esta próxima semana... e inmediatamente... se abren los procesos... el sábado ya... habrá... una discusión... sobre cuál es... la política... para las municipales... qué tipo de coaliciones... yo soy... absolutamente... partidario... de trabajar... a favor... de plataformas... que articulen... todas las fuerzas... progresistas... no podemos... cometer el error... de excluir... porque... perderemos... muy bien... no se trata... de ortodoxos... ni de heterodoxos... se trata... de construir... una plataforma... muy grande... se negocian... los mínimos... pero también... se negocian... los máximos... se trata... de negociar... y hay que tener... una capacidad... de negociación... para que... estemos todos... presentes... y... no... podamos... digamos... equivocarnos... precisamente... para poner el tipo... subjetivo... hay que definir... los programas... y en los programas... tenemos que participar... todos... hay que participar... todos... sobre muchas cosas... todavía... no se han dicho... lo que se piensa... no podemos ir... con un programa... nacional... sin dejar claro... que pensamos... en... en... en cada uno... de los capítulos... que se piensa... de esta... institución... universidad... ayer... los rectores... supieron darle... un... golpe... al ministerio... solo hubo... dos abstenciones... mejor dicho... se opuso... la camino... a José Cela... y se abstuvo... la universidad... católica... de la nación... se abstuvo... primero... iba a votar... que no... yo hablo con el rector... esta tarde... dice... se abstuvo... la UCAM... votó... contra... la Camilo... la... todas las otras... que se hace... con esa reforma... de 3.2... a donde va... esa reforma... vamos... estamos... eh... tomando posiciones... inmediatamente... debe hacer... que cada vez... que se produzca... una situación social... hay que intervenir... ágilmente... en contra... defendiendo... lo que serían... los derechos... la política... realidades... que den... fuerza... a nuestras ideas... yo creo que... yo creo que... esa relación... esa tensión... entre ideas... y realidades... nos va a permitir... construir... solamente... como a un... en este caso... un amigo... y como compañero... vuestro... lo hago más que... animaros... con entusiasmo... a construir... a dar de forma... a esta... oportunidad... oportunidad... la llevamos ya todos... en nuestro corazón... y que necesitamos... políticamente... transformarla... en realidad social... trabajo que... estoy convencido... entre todos... lo vamos... a conseguir... muy bien... muy bien... gracias por... por esta... idea... de remoralizar... la vida... política... de reforitar... la vida... cotidiana... de tensionar... nuestra vida... para conseguir... que... podamos... ampliar... nuestro campo... de expectativas... y transformar... la realidad... que es un poco lo que... eso es la democracia... podemos entrar a la casta... y sus amigos... en el banquillo... claro que podemos... cuando fue... la última vez... que votaste con ilusión... claro que podemos...